Las dos referencias más importantes llegarán con las bolsas ya cerradas. Hoy vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra a partir de las 7 de la tarde con la decisión de la Reserva Federal, ya con el IBEX y las bolsas europeas cerradas, y también de lo que ocurra de madrugada con las elecciones en Holanda. Estas dos referencias se cotizarán a partir de mañana. En cuanto a la decisión de la FED, se espera, ya lo saben, una subida de tipos, la primera de este 2017, una subida de tipos que ya estaría descontada, pero cuidado porque ayer el economista y periodista Jim Cramer, periodista de CNBC, advertía de que aunque esta subida de tipos va a ser buena para los bancos en bolsa, va a penalizar por el contrario a muchos otros sectores y podría traer con ella importantes caídas en las bolsas. En cuanto a las elecciones en Holanda, en principio el favorito es el actual primer ministro, pero también está como favorito el partido extremista de ultraderecha. Vamos a ver qué es lo que ocurre con las elecciones holandesas y vamos a ver cómo se va analizando el resultado a partir de mañana porque es complicado formar gobierno en Holanda ante un parlamento muy fragmentado. Cosas importantes a estas horas, lo que está haciendo Inditex, el peor valor del IBEX 35, aunque se recupera a media sesión después de presentar unos resultados que han decepcionado en cuanto a márgenes y EBITDA. La compañía ha ganado en el ejercicio 2016 un 10% más. También es protagonista. Bankia está subiendo en niveles que no veíamos desde 2015 después de que el FROP haya anunciado que apoya esa fusión entre Bankia y Banco Mare Nostrum. Otro protagonista, otro nombre propio, Repsol, está subiendo también por ese rebote que estamos viendo en el petróleo tras las fuertes caídas que registró en la pasada jornada después del último informe de la OPEP. Inditex, Popular, también es protagonista, otro nombre propio a estas horas, Popular, según Bloomberg, parece que está ya estudiando cómo dar salida a su negocio en Estados Unidos y que la venta de este negocio sería más o menos inminente y eso está beneficiando hoy a la entidad que igualmente sube en bolsa. Por lo tanto, nombres propios a estas horas, se lo decimos, Inditex, Bankia, Repsol o Popular, en general todos los bancos lo están haciendo muy bien y tanto los bancos como Repsol son los que están impulsando a un IBEX 35 que sube alrededor de un 0,6% tras caer ayer en torno a un 1% y cotiza en niveles de 9.970 puntos.